Hijo de puta, no puede ayuda para nada, ¿lo saben? Oye, esa boca Ya me va Un tabaquito más Un tabaquito más Un tabaquito más Ya me va Ya me va Un tabaquito más Hay corriente y un tabaquito más Cuando salga de este apuro no trabajo más Hay mañanas que no quiero despertar Uno en la droga y otro enganchado en el celular Por eso no me encuentran Primero judicio la llamada se contesta Mientras yo sigo dando vueltas en la cuerda floja No me esperes, despierta, man Porque el amor y el despecho de la mano van Me doy la mano y eso no te hace mi hermana, man Estamos siempre arriba como Superman En una ciudad donde la calma se vuelve fatal Entra tú que yo le debo una mancha Mundo a la locura como el tipo de la mancha Gracia, una desgracia La muerte me aprecia Por eso no me lleva todavía 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 Como el ansia de la abstinencia Miro para atrás mientras voy en contravía No importa, saca la mano y te la cortan Sin topar no pueden con la cosa nuestra Es hora, por eso quemo otra neurona Rojo, azul, del pique como Maradona Del pique como Maradona Y suelto una sonrisa mientras me arranco la costra Son los segundos pa' perder, voy por el nacimiento Tengo los letos pa' tus águilas, miopeas Vete la ropa antes que empiece a llover Vete la ropa antes de que se te la lleven Son los segundos pa' perder, voy por el nacimiento Tengo los letos pa' tus águilas, miopeas Vete la ropa antes que empiece a llover Vete la ropa antes de que se te la lleven Vete la ropa antes de que se te la lleven ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién es? 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 ¿